En otras noticias, ayer el América se coronó campeón en el fútbol mexicano con un polémico penal que le dieron a favor al equipo América. Fue penal para usted. Buenos días, cámaras. El día de ayer, la prensa hondureña tuvo su final Olimpia contra Maratón, pero estuvieron más pendientes de lo que es la final del fútbol mexicano América contra Cruz Azul. En este video vamos a escuchar el análisis y las impresiones que este programa pues virtió en favor o en contra de los equipos de la Liga MX. De una vez se los digo, están diciendo que robaron al Cruz Azul, que a la América siempre lo ayudan, que no era penal y que quién sabe qué cuánto. La verdad, mi opinión personal es una jugada que si la marcas, pues pasa como penal. Si no la marcas, pasa como no penal, porque pues era una decisión muy difícil y a lo mejor el pánico escénico le ganó al árbitro y marcó penal. Y si hubiera sido en el otro estadio, a lo mejor no la marcaba. Yo no lo sé, no me voy a meter en esa discusión. Ustedes tienen su opinión y déjenmela en la caja de los comentarios. Lo que sí es que este periodista, Bebeto Flores, pues dice que no era penal y que ayudaron al América. ¿Ustedes qué creen? Bueno, pues déjense caer en los comentarios. Antes de ir a escucharlo, quiero que me regalen su dedito arriba. Ayúdenme para que este video se viralice y más americanistas y crucesolinos y aficionados en general del fútbol mexicano en México, en Estados Unidos y en Centroamérica, porque hay muchos que están muy pendientes en Centroamérica, pues puedan observar y escuchar este video. Bien, camaradas, sin más que agregar, comenzamos. Cruz Azul, ayer el Cruz Azul perdió con el América. Yo escuché, por ejemplo, al final, no sé si los que vieron la final América Cruz Azul, los que estaban comentando y narrando, felicitaron al América y felicitaron al Cruz Azul por ese esfuerzo, por esa lucha, por esa guayardía, por ese trabajo que hizo a lo largo del torneo. Si es que solo uno va a ser campeón, señores, solo uno va a ser campeón, maratón va dando pasos. Bueno, camaradas, en este clip que acaban de escuchar, estos periodistas hacían una comparación de la final de su país, Olimpia contra Maratón, y la final de la Liga MX Cruz Azul contra América, porque allá hay muchas críticas contra el Maratón, porque perdió la final, que no pudo remontar a la Olimpia, y ellos decían que solamente hay un campeón en todas las ligas del mundo, como sucedió en México, que perdió Cruz Azul, no pudo ser campeón, y ellos lo comparan con el Maratón. A continuación, vamos a escuchar otro clip de estos mismos periodistas, donde dan su opinión y dicen que no era penal, y que los árbitros en México favorecen a la América. Vamos a escucharlos. También en otras noticias, ayer el América se coronó campeón en el fútbol mexicano, con un polémico penal que le dieron a favor al equipo América. ¿Fue penal para usted, Cindy? No, la verdad que no. Ni para mí, ni para mí. No fue penal. Pero fue bastante polémico, y es que el América del Cruz Azul el día de ayer disputaron la final muy pareja, podríamos decirlo, del torneo de clausura 2024. Las Águilas lograron esta victoria en el Estadio Azteca con una notación, la única notación del partido. Vía el lanzamiento penal de Henry Martin, este partido de ida recordemos que finalizó uno a uno con goles de Uriel Antuna y de Julián Guiñones, pero una vuelta se tornó muy reñida el día de ayer, y ese polémico penal que le dio el título a las Águilas, que bueno, hasta los narradores, el famoso David Feitelson, mencionaba ahí de manera directa, pero a la vez también bastante indirecta acerca de este polémico penal. Bueno, así que se definió la final del fútbol mexicano a favor del América con ese gol, y muchos comentarios que le ayudan al América, que lo vuelven a favorecer al equipo mexicano, pero al final de cuentas, el América terminó levantando el título, la copa allá en México. Vamos a ver. Lo polémico fue que el árbitro fue, revisó el VAR, los narradores mencionaron de que, bueno, el VAR, o sea, que no era penal, pero aún con ese detalle, el árbitro decidió, pues, siempre continuar con lo que era la decisión inicial, y se le dio lo que es el penal a favor del América. Buenos días. Bájale volumen al radio, amigos, para que la escuchemos bien, porque si no, no vamos a poder entendernos, ni los oyentes. Bueno. Bueno, ahí está, camaradas, breve, pero están hablando de la final del fútbol mexicano en otras latitudes, en este caso, en Honduras, en el fútbol de Honduras, voltean a ver la Liga MX. ¿Qué opinan ustedes de lo que escucharon? Pues déjense caer en la caja de los comentarios. Yo me despido, pero nos vemos más adelante con nuevo contenido. Gracias. 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 Gracias.